17 personas han fallecido en los centros penales desde la implementación del régimen de excepción y aunque las organizaciones insisten que dentro de los recintos han muerto más de 50 salvadoreños, el fiscal Rodolfo Delgado atribuye esas muertes a complicaciones de salud preexistentes al cometimiento de la captura y dijo que siguen investigando los demás hechos. El fiscal también señaló que con la restricción de las garantías constitucionales que se mantienen vigentes en el régimen de excepción, se ha logrado una reducción del 35% en el cometimiento de todos los delitos por parte de las estructuras criminales. A la fecha, con esta estrategia de seguridad que implementa el Ejecutivo, se ha logrado la captura de más de 50.000 pandilleros, de los cuales 44.978 han quedado en detención provisional, mientras que el resto sigue a la espera de las audiencias que han programado los jueces. También el fiscal dijo que más de 680 personas han quedado en libertad bajo supervisión del órgano judicial, al comprobarles en la primera audiencia que no tenían antecedentes delincuenciales y ningún nexo o relación con las pandillas. Rodolfo Delgado también se refirió a la visita del fiscal general de Colombia, Francisco Borbosa, al país, quien destacó los avances en materia de seguridad con la implementación del régimen de excepción. Informó para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.